Hey, ¿cómo están? Soy Navi y estoy muy triste, pues desperté con la noticia de que mi cuenta en Twitter ha sido suspendida. Todo comenzó esta mañana cuando desperté y agarré mi celular para checar las noticias en Twitter, es lo que siempre hago al despertar. Y me di cuenta que algo estaba mal, pues las noticias no estaban cargando. Al principio dije, ah, de seguro es el internet. Pero luego chequé el internet y el internet estaba bien, por lo que dije, mmm, de seguro es la aplicación. La cerré y dije, al rato labro. Me metí a mi correo y aquí fue cuando me di cuenta que todo se ha ido al traste, pues estaba repleto de correos de Twitter diciendo que había compartido contenido que no me pertenecía, que estuve en contra de las políticas de Twitter. Ya saben, mi cuenta había sido suspendida, entré en crisis. Desde ahí estoy intentando contactar a Twitter México, amigos de YouTube, para que me ayuden. Pero al parecer nadie puede hacer nada al respecto, ni siquiera Twitter México pueden creerlo. Entonces, ¿para qué están ahí? Como sea, mi cuenta está suspendida y todo fue por compartir las fotos de Brie Larson como Capitana Marvel en el set. Esas fotos que todo el mundo compartió, sí, las del traje verde, que no voy a poner aquí porque luego me bloquean YouTube también. Bien, compartí esas fotos en tres tuits diferentes. En el primero diciendo, aquí está nuestro primer vistazo a Capitana Marvel. En el segundo, dando mi opinión sobre las fotos. Y en el tercer tuit, puse una comparación de las fotos del set con las de la Capitana Marvel del cómic. Como sea, por lo general, Twitter siempre te manda una como primera advertencia diciendo, oye, estas fotos no te pertenecen, este es el primer strike. Y sí, Twitter me mandó ese aviso, pero lo que estuvo pésimo es que me lo mandó junto al segundo aviso y al tercer aviso, y junto al aviso de que mi cuenta ya había sido suspendida. Ni siquiera me dio un tiempo de pensar, todo al mismo tiempo. ¡Qué injusticia! Como sea, estoy muy triste, realmente espero que se resuelva este problema. Es tan increíble que me pudieran ayudar ahí mencionando a Twitter Support y poniendo, regresenle la cuenta a Andrés Navi a ver si algo se puede hacer. Ojalá se pueda hacer algo, realmente estoy triste, realmente espero recuperarla. Pero pues, de momento, aquí les dejo mi Instagram, ahí estaré compartiendo todas mis opiniones, todas mis noticias, ya saben. Aquí se los dejo también, arroba andresnaviseta. Gracias por su apoyo, espero se resuelva. ¡Los amo! ¡Bye!